La periodista Ana Francisca Vega se despidió de W Radio como titular del espacio informativo del mediodía. Así las cosas, cierro un ciclo en W Radio como titular del espacio informativo del mediodía, indicó en Twitter. Entérate, Kate del Castillo regresa a México por primera vez tras polémica por el Chapo. Gracias de todo corazón, a todos lo que me escucharon, gracias de todo corazón, escribió la también colaboradora de Televisa y Foro TV. TV asimismo agradeció a su equipo de trabajo, a mis colaboradores y amigos, son lo mejor, gracias por compartir sus muchos talentos, visiones y risas. Los quiero, así las cosas, a es y las cosas, inició en abril pasado y fue el primer programa de radio de Ana Francisca, quien actualmente es conductora de E-Fractal, un programa especializado en ciencia y tecnología de Foro TV Francisca. Vega también fue subdirectora de Animal Político, trabajó en radio colaborando en los programas Atando Cabos con Dennis Maerker en Radio Fórmula, Hoy por Hoy, con León Krause y con Salvador Camarena en W Radio. Vega estudió Ciencias Políticas en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, AC, además tiene una maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de Oxford, Inglaterra. Punto, no te pierdas OMG.